como ven empezó la pelea aquí en el día de los padres dos padres peleándose dos padres quemando calorías cuidado con el alambre y no se van a atorar el trancaso esto es sin límite de tiempo el que gane va con irvin ya los retos porque está bueno para las peleas también ya ya cuidado llevan llevan un minuto llevan un minuto lo puso como campeón lo puso contra le di un gancho al hígado gancho al hígado hoy en este día nublado y ven con mucho viento se realizó la pelea de dos padres dos padres ya está corriendo uno dos padres a toda mami ya llevan minuto 33 desde que salí piensan aguantar de los tres minutos de un round nada más y andan acariciando ya está cansado está cansado ahí está dos minutos con tres segundos tardaron este round esos compitas aquí va a empezar otra pelea un papá contra uno que todavía no es papá vamos a ver qué tal se pone esta pelea empieza el primer eso eso ya tiene un primer este volaron las chanclas voladora voló vamos mi león como te enseñé mi león cúbrete ese esa mandíbula y ese ese pulmón el hígado eso es doscientas león cíguelo 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 síguelo salvaje no te enganche no te enganche llevan cuarenta y ocho segundos que para un boxeador son como una hora eso 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 al ritmo de la música aquí están esos compitas aunque ah dale eso eso ahí lo ahí le falló eso eso tírale tírale eso llevan un minuto 18 segundos ahí ahí mero de verdad no no te eso eso es lo que te cubrete 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 como el shank eso a lo tienes eso abajo abajo duro duro ya lo tienes morrito eso hace como un hace como un roly poly enrédate como un roly poly come on roly poly eso, eso, eso ya lo tenías ahí como un roly poly ¿qué pasó? ya, ya ya cansado ya casi llevan 30 segundos le faltan eso, vamos, vamos, vamos regresa a la 2, 3, 4 hammer time ok, 10 segundos 10 segundos quedan, vamos, 10 segundos no, a ustedes sí les va a quedar bien que les ponga el S los efectos de la gallina cuando corren ok, 3 minutos ya stop se pegan cayó cayó se cayó de maduro este se cae de maduro y me tocaron en el mero labio la narga esto ya es kickboxing 1 2 3 uuuh como eso tienes irrim porque mañana amanezcas bien dolorido compita está el ritmo de la maria este se cae de maduro se cae de maduro se cae de maduro otra vez se cae de maduro diciendo que qué? que yo puedo con Jonathan pero nomás nomás que se le quita el miedo dice oh, nomás que se le quita el miedo yes pero si es my weight class ah man que sientes que te tiene miedo? todo el mundo lo hace jajajajaja bien famoso bien bien famoso me y yo me y yo y no estoy scared de nadie ya está calentando aquí no es que estoy cansado pero la banca 3 minutos está cansado perdió 3 minutos eso es demasiado para un principiante están preparando para otra pelea de 30 segundos que para un boxeador 30 segundos puede ser 30 minutos 30 segundos nomás le dieron 30 segundos pre calentamiento ya está ya se está quejando que un peso completo contra un peso ligero ahora si están como gallos es como cuando empiezan las peleas a decirse cosas ya está haciendo su yoga 30 segundos espérense listo yo lo voy a decir cuando sea primer round ahí está primer tranca nomás estás tirando muchos pero no cierro una cara una cara dos uno y uno uno y uno uno y uno ese fue uno y uno dos uno tres dos 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 ahí lo tienes ahí van parejos ok les quedan 7 segundos 7 segundos alto que va otros 30 segundos ahí va el ritmo de la música eso, 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 eso eso, báil, báil eso ya no sé si es bailo o boxeo aquí eso, 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 eso se va un tal público 10 segundos para los 30 faltan 8 segundos 5 segundos 3 segundos, 2 segundos 1 segundo stop hey, yo paro la música también con gente como mi clase de weight con J.J., con Junior con Leon, aquí con gente como con mi clase de weight no estoy miedo pero con J.J., bro tengo como 4 clases no estoy miedo de J.J., J.J. J.J., ¿no? rítmo de J.J. c